Cada día quedan en el México antiguo menos vecindades. Ah, esas vecindades son románticas. Ahí hay de todo. El chico que da guerra en el patio. El pelado que juega y molesta a las damas que pasan. El gorrón que se mete en cualquier parte. Y los buenos vecinos que se comparten la carne, la leche y los huevos. Soplenme que dice aquí. Ah, sí, sí, ya leí. Bueno, les voy a relatar lo que pasa en una vecindad. ¡Qué oboles! Santiago K. García, ¿cómo estás? ¿Qué, mi largo? Hacía mucho que no te veía. Más que dito, vas a despertar al vecindario. La noche se hizo para platicar, mi güey amigo. Te hago saber que voy al trabajo, trabajo horas extras. Chaquetas, pantalones, ¿y qué más hacen en la fábrica? De todo. Ahora hay unas chaquetas con embroque atrás, finísimos. ¿No quieres una para tu chico? Dame razón de los tuyos, ya hasta se me olvidó su nombre. Son tres hijos los que tengo. Caramba, irte hacia cuatro. Manuela no es mi hija, es mi sobrina. Hazme favor de saludarla cuando la veas. Con el pelón le pasaré tu recado. Su razón tendrás para mandarle el recado con él. Bueno, quedamos que ¿cómo se llamaban tus chamacos? El grande Metodio, el pelón. Ah, el que se parece a tu padrino. La del medio rosa y el chico Damián. ¿Y los tuyos? Pues todos tienen su apodo. El gordo de cemeterio, la negra pelancha y el chico trueno. A tu señora no la he visto. En Pino, en este momento fue a ver a su hermana. Pasa, un día de estos echarte una copa. Hace tanto que no platicamos. Pero yo siempre me acuerdo de ti cuando voy al baño. Y yo de tu hermana cuando tomo rompope. Bueno, hay los vidrios. Adiós, matado. Adiós, mantenido. De tu sister. Adiós, matado.